Hola, bienvenidos a una nueva cita con el especialista para hablar del desprendimiento de retina. Empiezo por contarles rápidamente que la retina es una membrana muy delgada, transparente en la parte posterior del ojo, fundamental para nuestra visión porque contiene unas células que responden a la luz, allí se enfocan las imágenes y se envían al cerebro. El desprendimiento es precisamente, como ustedes ven en el gráfico, la separación de la retina que impide que funcione y se nutra adecuadamente. De los síntomas y el tratamiento nos habla el oftalmólogo Francisco Rangel. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora Fernanda. Los pacientes con desprendimiento de retina en sus fases iniciales inician la percepción de moscas volantes, de sentir que ven pequeñas basuritas o telarañitas o gusanitos que se mueven delante de su campo visual. En la medida en que el problema avanza, inician la percepción de luces o de flash en el interior de sus ojos hasta que llegamos a una pérdida parcial o total de la visión. El tratamiento depende de la fase en la cual se encuentre. Cuando tenemos un diagnóstico oportuno, podemos con un láser hacer el tratamiento y sellar el defecto en sus fases iniciales. Cuando ya se nos ha presentado un desprendimiento parcial o total de retina, tenemos que hacer tratamientos un poco más complejos que implican cirugías un poco más invasivas. Doctor Rangel, gracias por aceptar esta invitación. Su consejo final, por favor. Pues la recomendación es que sepamos que todos los pacientes tenemos algún riesgo de desprendimiento de retina, pero especialmente aquellos pacientes miopes o aquellos pacientes que tienen antecedentes de desprendimiento de retina en su familia. Por eso la principal recomendación es que todos visitemos al oftalmólogo por lo menos una vez al año para hacer un examen bajo dilatación de pupila. Muchas gracias, doctora Fernanda. Muchas gracias a usted de nuevo, doctor Rangel, y una feliz tarde. El desprendimiento de retina puede aparecer por muchas razones, traumatismos, complicaciones de cirugías previas, diabetes. Como ya se mencionaba, también es más común en personas con miopía o en algunos casos simplemente aparece de manera espontánea. Así que muy atentos a las señales de alarma, consulta rápido porque puede evolucionar rápidamente a pérdida total de la visión. Recuerde, el desprendimiento de retina no duele. Termina nuestra cita. Feliz tarde.